¿Pillamos tiracolio? Oh, sí ¡Oh, dios! ¡Eser amo! Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo Aquí continuamos con nuestra serie Ultimate Dino Bien, en el último episodio, recordad Domesticamos este Primal tiracolio La cosa es la siguiente, he ido a hacerle la montura y tenemos un pequeño problema Bueno, un pequeño, es un gran problema A ver, os lo enseño un poquito para que lo podáis ver Tiracolio, Primal tiracolio Esta es la montura que usa y pide 3000 de piel de Primal Gide O sea, tenemos que cazar otros Primal para poder tener la piel de este ¿Problema? Nos faltan 2000 Así que nuestro objetivo hoy es cazar Primal para hacerle la montura Y poner a prueba un poco el tiracolio, probarlo, que la verdad es que no hemos podido probarlo Tengo de todo, tengo comida, tengo agua, tengo cantimplora Es un avance, ya tener cantimplora ya es el amo Narcótico me da igual porque hoy no voy a domesticar nada Me da igual lo que encuentre, no voy a domesticar No es un día de también, hoy es un día de caza Y vamos a hacer nuestro mejor Dino de Caza Que es el T-Rex, ¿vale? Vean cómo es curioso Uy, aquí hay uno No, no, pero no vamos a domesticar No vamos a domesticar Ya me va a liar yo otra vez, como siempre hago Y digo, oiga, vamos a... No, 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 no Joder, joder, está en la puerta, está, tío Es que esto, es el... Hola, amigo gigante Yo me quiero subir encima Es que este se puede montar, ¿eh? No sé para qué sirve, pero se puede montar Vale, Primal, de lo que sea, tenemos que cazar Así que toca darnos un paseo Y tal Los hacen... Voy a intentar, si me los encuentro, no cazarlos, ¿vale? Bueno, amigo, el del pavo Si encuentro el pavo, lo mejor Eh, por cierto, vamos a mirar Esto ya es una cosa brutal Pero la verdad es que estaría bien El tema de... Mirar cuántos hay en el mapa A lo mejor hay Primal Estos son, ¿no? Creo que estos son Tilacolio No, estos no son los Primal No son los Primal Primal Aquí está Vale Hay siete ¿Hay siete y domesticados? No, hay diez Vale De estos hay noventa y ocho ¡Guau! Eh, no me carga, tío, el Rex Conflagrant Rex Ha muerto Se lo han cargado todos los dinos esos Vale Todos los coleguitas Estos se lo han cargado Oye, son un montón de raptores, ¿eh? Por cierto, ¿por qué no se me quita el Spice? Vamos a cargarlo nosotros Oye, ¿le pegamos solo de tres mil quinientos? ¿Qué tienen estos raptores? ¿What? ¡Guau! Ha sido brutal, ¿no? Poca broma Se ha cargado el Conflagrant Es que ha reducido muchísimo el daño ¿Por qué tienen tanta reducción de daño esos bichos? No lo sé, tío Vale, aceleramos aquí un poco Y vamos a aprovechar la mega velocidad que tenemos Para cazar lo que podamos Mira, aquí vemos aquí a los Aurus Vamos a ver, vamos a dar caña aquí Uy, la granta cual la tengo Y diréis, bueno, por qué no usas otro dino Es que este es el mejor para... Dentro de lo que cabe Es el mejor que tenemos de combate Además, si le quitamos el lastre de velocidad Pues bueno, se mueve medianamente bien, ¿sabéis? Con lo cual no vamos mal El problema que tenemos Es que tenemos que dar un paseo brutal Para encontrar algo, ¿sabéis? Y tampoco nadie nos garantiza encontrar nada Mira, esto es un Conflagrant Creo que es un Conflagrant, ¿no? Efectivamente, es un Conflagrant Los Morellatos no sé lo que hacían Pero los Conflagrant siempre hacían algo chulo Así que es una lástima menos cargado Debería haberlo domesticado, pero bueno Es que como me pongo a domesticar Como vaya con el... El otro día nos inflamos a dar vueltas Mira dónde había un Teresinosaurus No es zombie Pero un Teresinosaurus, bueno, es pequeño Pero vamos, que me da igual Que era... Es un rollo, tío El otro día me inflaba a dar vueltas Y ahora no lo encontraba Y ahora lo encuentro, es brutal Aquí vemos Argentavis Carquinos Voy a intentar que el Carquino No me enganche a mí El Carquino tiene una coña Que, que, ¿verdad? Es un fastidio, ¿eh? El Carquino te engancha Argentavis 784 Trilovita Trilovita, jaja Este... Ahí tenemos uno, ¿eh? Ahí tenemos uno, ahí tenemos uno, ahí tenemos uno Ahí tenemos un estego Brutal Este... Este Megalosaurus Está ahí aquí pillado Y voy a ayudar al mapa A que esto se arregle Vale Ahí tenemos uno Hay un estego ahí Que echa el humillo ese Los... Lo que estamos buscando Se sabe fácil Pues le vamos a dar caña, ¿vale? A ver si tenemos suerte Y nos da mucha piel Venga, vamos No, no nos cuesta mucho Con este Rex La verdad es que los cazamos fácil, ¿vale? No hay drama Vamos, vamos Nos ha dado mil de piel Y una Prime Muy bien, ¿vale? Perfecto Una Prime de las buenas Y... Y mil de piel Nos faltaría otro más Tenemos que encontrar otro más Para poder sacar el tiracolio Y luego salir a de vearlo A ver Este tipo de dinos Es la evolución del siguiente, ¿vale? La evolución, digamos Del que tenemos De los animales normales Es el primero Cuatro de los animales Que tiene una característica De farmeo Veas el anquilo que tenemos El bercebufo y demás La cosa es esa Es que, la verdad Es el siguiente tier Los son... Los siguientes animales Más fuertes a los normales Y, bueno No son los más rotos, obviamente No son los grandes destructores Pero ya... Ya empiezan a pegar bastante, ¿vale? Ya son los buenos de caza A ver Hemos pillado un tiracolio No es lo mejor Que vamos a llegar a tener Pero bueno Por lo menos Supongo que con él Nos podremos apañar Mediamente bien De hecho, estamos en un sitio En el cual no creo que veamos nada Pero bueno A ver Por aquí es que no me suena Muy mucho... Bueno, hemos tenido suerte Hemos encontrado este O ese de refilón Y lo que tenemos que fijarnos Sobre todo es que Le salga un millo De la zona de arriba ¿Sabéis? El millo azul Nos delata Que son de ese tipo de especie Vale Este raptor Está ultrapillado Esto es un... Esto no es un raptor ¿Esto qué es? Prodigius Prodigius Es que... Falla un montón Prodigius Trodon Vale No tengo ni idea Me quedo exactamente igual Y uno azul por completo Es un ramaje normal Es que me llama la atención Al ser azul entero Digo, bueno, a ver si hay suerte Mira, un T-Rex Así muy raro Un griffin no nos vendría mal Porque el griffin Te lo digo una cosa De combate es bueno Y encima tenemos la facilidad De poderlo cazar Donde queramos ¿Sabéis? Realmente Tendríamos que plantearme El tema del griffin En serio, tíos No estaría nada mal Tendría que plantearme El tema del griffin Acabo de ver una Aquí al lado Es feísimo Es para pegarle una paliza Es feo como el solo Pero bueno Un 84 ¡Guau! Brutalmente malo ¡Ja, ja, ja, ja! Es brutalmente malo, tíos Es... O sea Es el peor nivel Que puede llegar a salir, creo ¡Guau! Fijaos que feo Este... Este que sal... Los colores Madre mía De gustos colores, eh La bolida ¡Coda, a mí me encanta! Pues sí, seguramente Eh, no digo no Pero a mí me parece feísimo Vale, vamos a ver por aquí Eh... Mi objetivo no es matar todo el mapa El rex está leve a tope Nuestro objetivo es buscar Lo que estamos buscando Que es la piel, ¿vale? Ya luego cuando nos sacamos Con el tiracolio Si encontramos el... El primal que nos falta Ya sí podríamos plantearnos El tema de cazar todo Pero ahora mismo es tontería Inflarnos a matar cosas Cuando realmente No lo necesito ¡Pum! Contra el suelo Ahí hay algo abajo Que me ha llamado un montón la atención Dame un segundo ¿Qué es eso? De abajo Ah, es un Ecus Es un Ecus Es un Ecus Espera, espera, espera No es un Ecus No es un Ecus Un unicornio Un unicornio Es de los pocos que he visto Me acuerdo cuando jugaban De Isle Con el servidor también De los subs Ahí vi uno Pero wow Hace muchísimo tiempo Que no encontraba uno Unicornio Wow Que pasada Que chulo es Además va dejando una estela Lo que pasa es que no tengo La zanahoria para domesticarlo ¿Sabéis? Ni tengo la ropa Ni tengo nada Vale, nos vamos por aquí Alguno me dirá Coda, estás muy loco Domesticar un unicornio No tengo nada de comida No tengo nada Para domesticarlo O sea, tendría que ir a... A ver, pues ya Podría domesticarlo perfectamente Porque pillo el Kexal Voy allí ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Es que... Podría hacerlo Pero... Wow No sé qué... No sé qué hacer Vamos a... Bueno, o sea Ahora lo pienso Si no lo han matado Es el destino de que lo domestique A ver Un momento Hay música de combate Algo me está pegando Pero no hay... Algo me persigue Pero no hay nada Hay alguien que se ha hecho una casa ahí Es un valiente ese Que se ha hecho una casa ahí, eh Fíjalo Es el amo, tío Este tío es el amo Es el que se ha hecho una casa ahí Son ganas de cobrar Eh... Yo sé por qué Jejeje A ver Por aquí no estamos viendo ningún De niebla el más Ostras, que me la... Wow Fijaos Como para ver este Megalosaurus, eh Madre mía Oye, ¿por qué come más este Megalosaurus Que otra cosa? Ahí vamos 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 No sé qué hacer, tío Me está regalando el tema del unicornio Me estoy dando vueltas No sé Porque la verdad es que luego Cuando lo busque no lo voy a encontrar ¿Sabéis? Cuando lo busque no lo voy a encontrar Nada, voy a volver a base Voy a volver a base Y vamos a intentar lo pillar ¿Es azul ese? ¿Ese pa' aquí? No, ese pa' aquí es normal Estos titanos son gigantes Ahora estos tienen millones Y trillones de vida Son todos de nivel top, eh Es que... ¿Sabéis lo que pasa con ese unicornio? Que sé que luego no lo voy a encontrar cuando lo quiera Y hombre, para la colección está bien No me es útil No me sirve Para... Pero bueno La verdad es que por tamearlo Pues mira, pues lo tameamos No, no está mal A ver Vamos a ver Si sigue todavía Es el destino Si no sigue todavía Es que no era para mí ese unicornio Y está bien que esté muerto Vamos a ver Sigue ahí todavía el tío La madre que lo trajo Aguanta, eh Como un campeón, eh El unicornio, eh Bueno, además es subidizo Así que el colega no debería presentar No problema ¡Wow! Me ha mordido un tío Vamos a ver Por aquí Pero creo que va a domesticar el unicornio Antes que yo Pues creo que se va a ir por el unicornio Porque va justo hacia él Así que lo va a domesticar seguramente Vale Va, pues pasamos entonces Mira, mira ese carno ¿Qué le pasa a ese carno? Tumultus carno Tumultus carno Wow Vamos a ver Vamos a pasar por aquí A ver si vemos algún primal A ver Mira, este se ha quedado igual Con el unicornio Ha quedado igual En plan Mira Hay un unicornio ahí Mira que chulo Y ahora lo va a espantar Pues claro, lo va a espantar Ya no Ah no, pues mira No se espanta el unicornio El unicornio no se espanta Mira el mod A ver como es El tamigo A lo mejor es distinto, eh Unicorn Eh Taming pasivo Taming food Instanquible Ah Con el instanquible Taming Ah, es por KO Es por KO Entonces el unicornio se domestica por KO No tiene nada que ver, eh No tiene nada que ver Es un taming de KO No tiene nada que ver Con el que yo conocía O sea, no tiene nada que ver Brutal Vale, pues voy a ir a base entonces Vamos a ir a base entonces Si vamos a pillar ese unicornio Realmente no sirve para nada, ¿no? Pero bueno No se pone que es por KO Wow Le ha liado Vaya hostia Le he pegado aquí al colega Vaya leche Al final estoy cambiando el plan Pero es que A ver, arca es así Hay que aprovechar un poco Lo que te surge, ¿no? Y en este caso Lo que me surge es esto En este caso Pues bueno Nos sale el tema del unicornio Pero vamos Gastar una comida instantánea Para el unicornio Es un poco en plan yolo, ¿no? Muy yolo Pero es lo que hay Si es que está todavía, claro A lo mejor lo ha muerto ya Vale, pues ya no está el unicornio Así que sí que está Así que está Vale, le he dado No quiero sprintar Para no cargármelo No solo está ¿Puede estar el unicornio? Ah, está abajo mía Ah, me pega Me pega Me pega el unicornio Míralo Guau, guau Espérate, espérate Que lo estoy liando, ¿eh? Oye Me ha esquivado Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a activar la N Eh A ver Guau, pierde el Thor por súper deprisa, ¿eh? Vale Vale, he fallado otra vez Lo que no quiero liarla Lo que voy a hacer es Debajarme Lo voy a poner en pasivo Y voy a disparar yo Vale, mientras esté ahí No está haciendo nada Le he dado yo otra vez ¿Me está siguiendo a mí ahora? Parece que me sigue a mí Vamos Vamos Me está marcando el Rex esto Vale No quiero ahora que este le pegue a este Vale Guau, guau Me está pegando a mí ahora, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Me ha quedado solamente una flecha? Vale No me queda más flecha Me tengo que subir al Rex Vamos A ver Arrow Blue Va A ver Vale Por mí los Scorpios caen Y el Unicornio Vale Unicornio todavía está ahí A ver A ver que se lo cargue Le he dado de nuevo Está casi a tope ya, ¿eh? Está casi a tope Tengo más narcóticos Vale, tengo flecha de esta De la del mod Vale, perfecto Tengo 19 Vale, ¿está a cuánto? A 25k Vale, ya está perdiendo Torpor ¡Guau! ¡Eh! Lo he disparado Vale Cuidado Vale Vamos Le he dado Le he dado Le he dado Le haría que sí Vale 27k Vale Realmente estas flechas Le van subiendo el Tor por el tiempo Pero bueno Yo prefiero que se duerma cuanto antes Vale A final estoy cambiando totalmente el plan Dilex ¡Joder! Es así, tío Tengo que aprovecharlo Vamos 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 Supongo que es así Además no tienen la idea de huir, ¿no? Guau, me ha pegado a mí Vale 32 sobre 36 Vale, que casi se duerme Vamos Ahí está, se ha dormido ¡Uuuh! Sí, señor Muy bien Se ha dormido ¿Dónde vas? Eo Que se va Y domesticado ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, señor Unicornio Domesticado, tíos ¿Para qué sirve? No lo sé Pero mola Tenemos un unicornio Que por cierto Le está subiendo el Tor por Vale Ah, no, es repelente Para que no le ataque las cosas Vale, vale, vale Eh, ¿qué farmea? ¿Esto qué farmea? Esto no farmea nada No hace nada Vale, pues vamos a ver Eh, ¿cuánta vida tiene esto? Por cierto Tiene... Bueno, tiene poquísima vida Tiene 17k de vida nada más ¡Ja, ja, ja! Es súper pequeño, tío Alguna ventaja tiene que tener O sea, esto no puede ser así Digo yo, vamos Esto además lo destruye en un momento Es brutal O sea Bueno, vamos a ir a base Voy a dejar aquí Más o menos el colega Oye, la única ventaja Que lo puedo llegar a curar Instantáne en un momento dado Bueno, farmeamos vallas Eso está bien Farmea vallas ¿En el inventario hace algo? No, en el inventario no hace nada Le voy a subir vida de aumento a saquísimo Porque no creo que tenga otra estadística Que me sea útil ahora mismo, eh Vale Supongo que meterá muchísimo Tor, ¿no? Digo yo Vale, sí, mira, mira Los duermen el tirón Lo duerme Vea, el inconsciente No pega mal Pero tampoco es a la leche Vale Voy a cargar esto Vamos 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 a ponerle aquí Vale, hemos cazado uno Hemos cazado el otro Genial Pues seguimos caminando Ahí algo que le está pegando De 3.000, de 4.000, eh A un tío Uh, es un giga, ¿no? Es un giga Es un giga, ¿no? Qué mal rollo Algo se está pegando hoy con un giga Vete para acá Vamos a alejarnos de ahí Vamos a alejarle Que el coleguita pues haga su rollo con un giganoto Vale, vamos a ver Vale, mira Oh, pues mete muchísimo torpor, eh ¿Cuánto torpor tiene esto? ¿Cuánto torpor tiene? Ah, no tiene Tiene un K de torpor nomás Pero bueno Hay un giga ahí, eh Hay un giga Y está muy cerca de mi base Vale Ya está cazado el dodo Le sigo subiendo Daño al coleguita Tiene 400... Tiene 40.000, ¿no? 400.000, digo yo 42.000 de vida Quitamos la N Cuidado con este que viene del tirón Para acá Este colega Cuidado Oye, este pega un montón, eh Cuidado con este colega Mira, pega de... Bueno, bueno, madre mía Oh, pega Le voy a pegar coces a ver si me lo cargo Míralo Vamos Me he quedado bug, eh Me he quedado bug Cuanto torpor tiene esto Cuidado que casi se lo carga Espero no tener que usar la poción Pero de momento parece ser que sí Vamos Nah, no me lo cargo, eh No lo duermo, eh Se muere Se muere Lo curamos Nada, voy a decirle que se lo cargue Voy a decirle que se lo cargue Porque esto tiene muchísima vida Y este lo puede con él Ahí estamos Guau Brutal A ver He visto ahí un tonjiga Y me da cosa, eh Nada, nada bien Con lo cual vamos a rodear esto por aquí Y vamos a ir mirando para allá A ver si vemos el giga ese que he visto He visto un alcohol tonjiga He visto un humedito No sé si alguien se estaba pegando Pero alguien se estaba pegando con un giga Sí que el giga ahí, eh Sí que el giga, noto ahí Ehm Sería el primer giga con el que me enfrento No creo que tenga problema Pero bueno De todas maneras Vamos a ir para acá Está dañado ya, ¿no? Está dañado A ver Giganotosaurus Guau Estás recuperando bien a tu pastilla Quieto, quieto, quieto Parado, quieto, parado Voy para allá Él nos pega a nosotros de cuarenta De, de, de Guau De cuatro mil Guau, nos pega un montón, eh Vamos 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 a sacarle el gameplay Nada Eso es un giga normal Normal de absoluto Pero nos lo quitamos No es ese que Llega a nuestra casa Y la liemos Pardísima Vamos Aguanta muchísimo Nuestro rex es todo poderoso, tío Venga Vamos Ahí Vamos, tío Giga Rex Ahí estamos No lo hemos cargado Eh, muy bien Nos da pociones Y los cazamos Oye, eso es bueno Mírate lo que nos ha dado, eh Brutal Tengo tres pociones nuevas Genial, oye Pues muy bien Hemos recuperado la poción que hemos gastado Eh, también nos ha dado esta Ah, mira Esta yo quería probarla Esta Esta es la que dicen Que le da hambre a los bichos Vamos a verlo ¡Ostras! La he liado Pardísima Vale Eh, el rex sigue Activo Pero se queda dormido La he liado Pardísima Oye, me sigue el rex ¿Me sigue arrastrándose o algo? No No me sigue La he liado, tío Dios Se defiende Pero 300k Le tiene que bajar Tor por el rex Esto va a ser así hasta mañana ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo liarla 2.0? ¡Ay, Dios! Vale Y voy a hacer una prueba Para saber si esto se va a defender o no Eh... ¿Algo aquí que me pueda pegar? Vamos a buscar algo que me pegue Lo voy a poner neutral Lo voy a poner neutral Es neutral, ¿verdad? Ahora mismo Es que ahora mismo En teoría no lo tiene Está así Está neutral Vale Vale ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Eh... Coder es el amo, tío Yo soy el amo supremo O sea, soy brutal, ¿eh? O sea, yo soy el dios supremo Eh... He dormido mi rex Vale Nunca pensé que se dormiría, sinceramente Ah, esta creo que lo levanta ¿O no? Vale El rex se levanta con la otra ¡Perfecto! Vale 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 Bueno Eh... Hemos salvado el temario Hemos probado las dos pociones La verde Es un sedative Puro y duro Duerme Y baja la comida Guay Eh... El azul levanta, ¿vale? Ok, ok, ok Vuela esa ¡Ja, ja, 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 ja! Ha sido brutal, tío Ha sido brutal Vamos, vamos 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 Me reventó los strikes ¡Ja, ja, ja! El del giga de antes Se lo han matado Han matado el tío a... Guay, carne de peces Saca por un tubo Le ha matado Le ha matado los triceratops Que estaban ahí Lo estaba matando con triceratops Vale Bueno, tenemos que buscar El este, tío Vamos a buscarlo A ver si lo... Lo podemos Lo podemos tener Bueno, por lo menos Hemos domesticado el unicornio Quieras que no Es un objetivo cumplir el de hoy Lo que me gustaría Es sacar un... Un de esto Y poderlo cazar, tío Y ya poder hacer la monturita Al tiracolio Tengo muchas ganas Me muero de ganas De probar el tiracolio ese Porque tiene una pinta increíble Con el casco sobre todo El casco de minero ya en la leche Bueno, el casco... Yo le digo de minero Realmente es un... El casco ese que lleva Me hace muchísimas gracia Pero bueno Vale, vamos a ver Triceratops Triceratops No, no, mira Este es uno Este es uno Este es uno Oh, sí Perfecto ¡Wow, wow, wow! Está explotado Vale, tiene poca vida Menos mal ¡Qué susto! Ahí lo habéis visto ¡Oh! Pues ya tengo Ya lo tengo Ya tengo ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Qué susto! ¿Habéis visto una explosión O algo raro? Ha hecho una especie De explosión, ¿no? Vale, tengo dos Primes de estas Tengo ya dos mil Y allí en base tenía Perfecto Ya tenemos que hacer la montura Ya tenemos que hacer la montura ¿Eh? Ya podemos hacer la montura Al tilacolio ¡Wow! Tengo unas ganas increíbles De probarlo A ver hasta dónde llega Porque ese A ver Es el siguiente Tierra de animales Y para ciertas cosas Nos vendría Bruta ¿Qué es esto? Otra Lizitis Pero está blanca Vale Vamos a hacer aquí El atajo Aquí un atajo siempre Muy majo Para saltar Como ya he dicho En muchos vídeos Me tengo que mudar Estoy pensando Que esto no me voy a mudar No os preocupéis Que la base aquí No va a estar ¿Vale? O sea No va a ser la misma Que Randallok Ni de lejos Lo que pasa Que hay que buscar Un sitio guay Para mudarnos Estamos ahí A ver A ver dónde Es ese sitio Guay Vale Estamos en base Tío Entramos Y Llevamos aquí El temario Brutal Por cierto Tengo un Argentavis Justo al lado de mi casa Espero que no se meta Porque me va a mover todo ¿Vale? De hecho Los animales Voladores Lo vamos a poner en pasivo En plan guay ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no Luego no los encontramos Ni loco Y el Argentavis Lo tenía ya en pasivo Me lo han puesto ya Otra vez igual En neutral Esto en pasivo Si algo ataca El Rex lo mata El Tiracolio lo mata Y todo lo mata ¿Vale? O sea Aquí hay defensas Por un tubo ¡Uuuh! Una caca de colores ¡Uuuh! Da caca de colores Es el amo Esta creo que da un fertilizante Que flipa ¿No? Seguramente Vale Vale Pues vamos allá Vamos a la montura No sé si he pillado la piel Al final Que me estoy liando ¡Oh sí, baby! Montura para nuestro Tiracolio Vale, dejo aquí también La prime esta Y el polímero orgánico Por si nos hace falta Este metal no me hace falta Ahora mismo tampoco Este Esto también Que sí Y ahora tenemos el Tiracolio Tengo unas ganas Que nos hacéis una idea De probar el maldito Tiracolio Porque no tengo ni idea De cómo va Y esto tiene que ser El maldito amo Está Pillamos Tiracolio Oh sí ¡Dios! Es el amo ¡Pimba! ¡Pum! ¡Me encanta la hostia que ha soltado! ¡Así como un cuantazo blanca! ¡Ja, ja! ¡Bretal! ¡Soy el nuevo rey del mundo, tíos! ¡Guau! ¡Vaya hostias que soltamos! Como panes, chaval ¡Pum! ¡Pum! ¡Y pum! Eso no afecta al farmeo Cosa que está bien Oye, por cierto ¡Qué guapo! Esa argenta Mirime que es de nivel 800 Nivel 300 Ok, no mando duro Pero los colores los tiene guapísimos ¡Fua! ¡Pues somos los nuevos amos, tíos! ¡Cómo soltamos, hostia! ¡Guau! Este Tiracolio es brutalmente bueno ¡Guau! ¡Fua! ¿Hace algo más? Rugimos Con el X no hacemos nada Con el R tampoco ¡Pues que me da igual! Ya pega tortas aquí como panes, colega ¡Guau! Este es el amo Además es súper rápido, eh Es muy rápido este Tiracolio ¡Oh, sí, tío! Estoy flipando Más daño Yo quiero daño Quiero numeritos Colores Dolor ¡Guau! Esto va a ser brutal Vamos a subir por aquí A ver si tenemos algo Lo que cazar ¡Guau! Puedo un va 42k Que mete de hostia Escala además Una auténtica Maldita barbaridad Es un Destroyer, tío Este es el maldito Destroyer Que... ¡Oh! ¿Y eso? Espera, espera Vamos a quitar primero esto Que nos van a atacar encima Yo lo sé Ahí lo tiene Adiós Y sé que esta también va a saltar Vale Estos me van a ganar el coño ¿Esto qué es lo que es? Es un Pulminoscorpio No, 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 no No estoy tarjetando lo que yo digo Prodigius Quintrosaurus ¿Se lo está cargando de qué? Un Pulminoscorpio No me lo creo, tío Ya ha dormido el gacha y todo Esto es un destructor de mundos Oh my god Pues nada Me ha fastidiado Un Prodigius Quintrosaurus Pues mola un montón Porque seguro que te puedes subir en él ¡Oye! ¡No le pega! ¡Oh! ¿No le pega? ¡Oh! Mira, mira Soy el amo, eh Toma Y toma Lo que pasa ¡No le pega! ¡Oh! Me siento el amo Supremo Además esto Esto destruye Yo destruyo Este tío lo destruyo Fijaos cómo le bajamos la vida Y el único problema Que sé que con este Tengo que gastar pociones de cura, eh Porque no empuja como el T-Rex Y eso es una desventaja Fijaos que mi vida va por la mitad Oye, pero lo que pasa Que le pegamos de 29.000 O sea, equivale más o menos A lo que... O sea, está bien, tío Está bien Ahora en breve Le meto la cura Y lo curo Y además se está curando Durante un rato Guau, pues este me viene muy bien Porque me regala Un par de ellos Por lo menos, ¿no? De Taming Un broto O broto zombie Como queramos llamarlo Me he destruido el mundo entero Le voy a pegar a este también Porque quiero carne podrida Así que mira Me lo cargo Me lo cargo Carne podrida Pumba Ahí lo llevas Guau Pedazo de tilacolio Colegas Pedazo de tilacolio Soy el amo del mundo Ahora mismo ¡Pum! ¡Sí, señor! Guau Qué guapada, tío La verdad es que Cuando juegas a un mod De este tipo Muchas veces dices Esto está muy pasado de rosca ¿Quién ha dejado todo esto aquí suelto? Este chaval se llama Titan Vale Cuando juegas algo de esto Siempre dices Estás pasado de rosca y tal Pero es verdad Está pasado de rosca el mod Pero luego no flipas, tío O sea, es Y te sientes el rey del mundo Cuando empiezas a soltar hostias Es brutal Vamos a cargarnos el Rex este Este es un raptor normal, ¿no? Supongo, sí Vamos a meternos aquí Y a ver si no nos desmonta Aquí el único problema Que puedo llegar a tener Guau Nada muy deprisa Aquí no me interesa No, la verdad es que lo estoy pensando Y realmente aquí No deberíamos de meternos Porque aquí me pueden desmontar Y sí que me pueden destruir, ¿eh? Sin yo hacer nada Así que contra el te lo quitemos de aquí Mejor Vamos a quitarnos de aquí No me fío, ¿eh? De esta zona Un Caprosuchus Algo así Me desmonta Y la liamos Hombre, si este tiene el tag De gran carnívoro, no Pero dudo que él tenga el tag De gran carnívoro, ¿no? Sería la leche Vamos a bajar por aquí Pum Vamos por aquí Vamos Vamos Guau Además es que encima es rápido, tío Daño de caída No tiene daño de caída, parece, ¿no? O tiene muy poquito 45k que soltamos Así abierta Es el amo Estoy por ir a Espinolandia, tío Para terminar de levearlo ¿Sabéis? Que en Espinolandia Lo levearíamos a toda leche ¿Eso qué es, tío? El rojo Es un terrenodón normal Vamos, vamos, vamos Sí, señor Ahí lo llevas Carquinos Que va a caer también Un carquino normal No creo este Ahí lo tenemos Es que tenía que aprovecharlo Porque el carquino ese Nos lo cargamos súper fácil El único problema es el agua Cuando están en el agua Están rotos la velocidad de movimiento ¿Vale? Eso sí es un defecto Del mod Guau Farmeamos como campeones Pillamos como campeones Cazamos como campeones Este tiracurio es el amo Mereció la pena El decidir no matarlo Cuando estaba con el Rex Ahora no me arrepiento Porque es La verdad es que es la leche No sé si lo voy a despeñar por aquí Voy a intentar bajar por una zona En la cual no lo despeñe Vale, aquí tenemos a los Aurus Y Rexes Y tenemos un poco de todo Vamos a la caña aquí Vamos a aquí La mandanga A soltar los pies Ahí lo llevas Ahí lo llevas Pima Con la mano abierta Es que me gusta como pega Además que hace placa ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Qué guapo ese Rex, tío! ¿Este por qué tiene? ¿Por qué tiene? Espera, espera, espera Una cosa curiosa Vale, se va llenando de furia Parece, ¿no? Tiene una barra aquí a la derecha Arriba Es como la del Giganoto ¿Qué significa eso? No baja esa barra Voy a estar sin pegar un momento Porque a ver si el colega Tiene un límite de cacería, ¿no? Vale, va bajando Va bajando Si estoy un rato sin pegar Baja Vale, vale, vale Con lo cual Contra más tiempo Estás de combate Se me ha bugueado Contra más tiempo Estás de combate Mejor Más daño gana O cuando recibe daño A ver Vale, no lo sé No sabría deciros Ahí vemos otro error que tiene ¿Qué está en la zona del error que tiene? Por lo que veo Vale, estamos subiéndola Ahora pegamos de cuánto Pegamos de... Pegamos muchísimo menos Vale, es la barra Tiene una barra Que le hace pegar más Contra más tiempo Estás en combate Vale, sube cuando pegas tú ¿No? Parece Vale, vale, vale No pillo más huevos de rote Tampoco me interesan mucho Vale Oye, para coleccionarlos y tal Pues sí Pero vamos No es mi objetivo ¿No? Ahora mismo Vamos Vamos ¡Guau! Tío, qué pasada Vamos, vamos, vamos ¡Uh! Un baby Adiós Ah, pues te conviertes En un destructor total O sea Eres el amo supremo Con este Con este Forma de juego Lo destruyes todo Tío Lo destruyes todo Ese es increíble Una pasada Vamos a ver Si llegamos aquí Ahora me encantaría Mira, un titano Un titano del sol Me da bastante experiencia Vamos a ver Un glaciar Me lo quito Dos golpes, ¿no? Es que pego 81 Mira, ahora mismo El titano este De un one shot Al titano ¡Pu! ¡Guau! Qué pasada El tiracóleo Pues tíos Lo vamos a ir dejando aquí Con nuestro tiracóleo Primal O premio ¿Cómo es? Se llaman primal Los primal El tiracóleo ¡Brutal! ¿Vale? Es increíble Es un destructor Es el amo Direct code Lo sé Pero tíos De verdad Está increíble Sus roles otros Sus roles Cazar Cosas grandes Boses Y los bosses Tienen 100.000 200.000 Varios cientos de miles De vidas Así que Dentro de cada vez Es medianamente normal Que tengas estas estadísticas ¿No? Pero por lo demás La verdad es que está genial El tiracóleo es increíble Y ha sido un timing espectacular Y ya prácticamente Está full leveado Así que Hemos conseguido nuestro trabajo Que por cierto Voy a guardar todo esto Porque ya directamente Gracias al tiracóleo Prácticamente no tengo que farmear Casi nada En mucho tiempo Es brutal La que ha farmeado Y encima El primal aquel Nos ha venido increíble Porque recuperamos una piel Para hacer otro La verdad es que está genial Bueno dicho tíos Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Como siempre digo Suscribiros a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y recordad tíos Antes de terminar el vídeo Si no notifica YouTube No llega notificaciones Que mucho me lo comentáis Abajo en la descripción Abajo del vídeo Tenéis la campanita Quitadla Y ponedla Si la tenéis puesta Y si no la tenéis puesta Dadle Si no nos va a notificar YouTube En la vida Nada Un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima